comencemos muy bien aquí llegó el canal de brunhor 2017 el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos soy brunhor 2017 y el día de hoy te voy a traer una manera fácil y sencilla de conseguir dinero digamos infinito en gta 5 modo historia o modo campaña como quieras llamarlo así que ahí va nuestro personaje listo ahí de ojo titas short musculosa porque vamos a ir hasta la playa vamos a llamar acá un taxi perfecto así que ya sabes mientras llega el taxi te puedes ir suscribiendo al canal ahí activando la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo en los comentarios me puedes dejar un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera ahí está espectacular nos vamos en el taxi ahí a toda velocidad hasta la ubicación que acabo de marcar porque ahí vamos a encontrar un maletín bajo el agua que nos da 2500 dolarucos así y yo te voy a enseñar en este vídeo el truquito para que ese maletín aparezca una y otra vez así nos podemos hacer millonarios al toque así que es muy bien nos preparamos venimos a la playa y te muestro la ubicación perfecta donde está este maletín ahí estamos el vídeo lo estamos grabando los primeros días de septiembre del año 2020 desde que salió el juego no sé ya hace como cinco años hasta el día de hoy mira la ubicación el maletín sigue en la misma posición y hasta el día de hoy se puede seguir haciendo este truco así que si recién empezas gta 5 modo historia o modo campaña y necesitas dinero acá tenés un buen truco para llenarte así hay que tener paciencia hay que hacerlo el truquito varias veces para que no salga mira ahí en ese no sé qué es un contenedor un tanque no sé qué es pero ahí está el maletín que vamos a venir a buscar el día de hoy muy bien tomamos aire arriba mantenemos la respiración nos sumergimos y mira ahí está el maletín brillando es muy bien lo tomamos y volvemos a salir ahí va perfecto rapidito que no se quede sin aire nuestro personaje lo puedes hacer con cualquiera de los tres con trébol con franquil o con con una vez que salimos arriba ponemos el teléfono grabamos la partida esperamos ahí a que cargue muy bien una vez que grabamos la partida acá está la ubicación de nos venimos acá a partidas a ver no era configuraciones a ver no 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 tampoco era cada partida disculpen ahí a partidas y nos vamos acá abajo es cargar la la última partida es la de acá arriba la de abajo no la de arriba ahí está cargamos muy bien ahí sale la chica de nuevo esperamos a que cargue nuevamente el gta 5 recuerda que no tienes que ir al online tiene que quedarte en el modo historia y acá mira nos larga nuevamente aquí listo para sumergir no de nuevo ahí está así que vamos a tomar aire y nos vamos a sumergir ahí a ver a ver ahí está y también hay aparecido ves ahí está nos volvemos a tomar mira o justo te tapa ahí el el logo de brancor 2017 pero son 2500 dólares cada vez que hagamos este truco me salió ahí un versito sin esfuerzo a ésta volvemos a grabar la partida ahí está perfecto si la grabamos arriba de la otra una vez que carga volvemos a hacer lo mismo apretamos el botón de pausa nos vamos a partir a en partida nos vamos acá a cargar recuerda la primera la de arriba no la de abajo la de arriba ahí está y le damos vuelve a salir la chica ahí vuelve a cargar gta muy bien recuerda no ir al modo online te quedas acá en el modo historia y una vez que se cargó mira te largo de nuevo en el punto exacto en el punto correcto mira nos volvemos a hundir y ya vi el maletín de nuevo mira ahí está te lo hice tres veces para que no tengas dudas para que ahí si te sirve si el truco te sale ya sabes ahí regálame un buen like deja un buen comentario en la caja de comentarios ahí copia el link de este vídeo y compártelo en tus redes sociales en tu grupo de whatsapp en tu facebook en tu instagram en todos lados así más gente conoce del canal de brand for 2017 y si le gustan los vídeos que estoy subiendo al canal ya saben se pueden quedar en total la suscripción es gratis mira acá te muestro que me habían dicho que si cambiaba de personaje era lo mismo y más rápido acá cambiamos a trébol muy bien una vez que lo podemos mover volvemos con nuestro personaje que está en el mar ahí está rápida porque si te demoras un ratito es como que ya se va a hacer otra cosa muy bien ves ahí me sumerjo de nuevo doy una vuelta pero no está el maletín ves no está así que cambiar de personaje no es es grabar la partida grabar la partida te vas una vez que ya grabó te vas a ir a opciones te vas a partidas y te vas a cargar partida y tienes que cargar la última la última que grabaste que va a quedar arriba de todo muy bien acá te lo muestro de nuevo cambiando de personaje a franklin creo que era este muy bien ahí está muy bien esperamos que cargue muy bien ves acá está muy apenas lo podemos mover ahí está me equivoqué perdón volvemos con michael ahí está que michael va a seguir ahí en el medio de del mar a esta vez y me vuelvo a sumergir para ver si está el maletín y no ve no está así que cambiando de personaje no te va a resultar el truco del día de hoy sí o sí tienes que grabar salir cargar y volver a entrar ves aquí vamos a ver si nos sale esta la ubicación perfecta vez ahí está yo marque un poquito más allá pero no mira es un poquito más para acá no hay problema acá ves yo no tengo todo el mapa completo yo tuve un error ahí en gta y tuve que volver a empezar gta este modo historia así que ahí lo estoy haciendo el truco de nuevo vez ahí está vamos a partida cargar partida acá el primero que te sale el primero que te sale le damos ahí a cargar vuelve a salir la chica todo acá la presentación digamos mientras el juego carga ahí está tenemos que esperar nada más que cargue muy bien y de ahí mira nos vuelve a tirar acá en el medio del mar en la ubicación donde grabamos con el celular nos volvemos a hundir y mira 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 ahí está el el maletín de nuevo ahí esta vez ahí están son otros dos mil quinientos más y así lo hacemos repetidamente y nos hacemos millonario ahí nomás hacía el toque de pobre a millonario así sin problema es un trucazo así que no pierdas más tiempo si estás comenzando gta 5 modo historia o modo campaña como quieras llamarlo aquí tienes la ubicación perfecta del maletín infinito haciendo este truco el maletín te va a aparecer siempre ya sabes tienes que guardar la partida con el celular una vez que lo tomaste al maletín lo agarraste saliste afuera grabaste ahí sacaste el celular grabaste y te vas a ir a opciones te vas a cargar y cargas ahí la última carga que hiciste y te vuelve a alargar justamente aquí y así nos podemos hacer millonario de un ratito al otro así que ya sabes es espectacular creo que vamos a ir dejando este episodio por el día de hoy aquí yo me despido hasta el próximo episodio soy brancor dos mil diecisiete nos vemos chau chau hasta la vista baby chau